Esloras, vas a ver barcos Hoy en Esloras vamos a presentarles la nueva Canestrari 168 Una lancha open de 5 metros de eslora, un nuevo diseño muy particular, inusual en la Argentina Un concepto nuevo, una lancha totalmente open, sin parabrisas, todo integrado en este amplio cockpit Charlamos con el chino que es el jefe de ventas del astillero del interior Y él nos va a contar todas las características y prestaciones de este nuevo producto del astillero Canestrari Bueno, hoy vamos a presentar la nueva 168 Nosotros la llamamos el famoso scooter náutico Por sus grandes espacios de guardado, su versatilidad Destacamos que es un monocasco Está construida toda de plástico, no hay nada de madera Y al ser un monocasco, evitamos ruidos, evitamos crujidos Se nota mucho más firme la lancha en el momento de la navegación Son tres matrices Primero viene el casco, después viene un plafón Que también está inyectado en poliuretano Después se suma la cubierta, que cubierta viene con el piso ya integrado Y va todo pegado, digamos, ya unido en un solo monocasco Por eso damos hincapié que es una construcción nueva Toda de plástico y la verdad que estamos apuntando a eso Yo lo trato como un loft porque tenemos el copit El comando, todo integrado Muy cómodo Se puede usar para varias actividades Pesca, salir con la familia La verdad que es una lancha segura No te mojas, al tener mucha manga la verdad que es una lancha segura Uno dice, no tiene parabrisa, te mojas, te salpicás La verdad que no pasa Y bueno, esperemos que siga gustando así Tuvimos mucha repercusión en el interior La verdad que en el interior está yendo muy bien Estuvimos en la pesca de Goya Y la verdad que gustó mucho a los pescadores Bueno, del astillero sale estéreo, parlantes, bomba de achique Luz de navegación Eso solo saldría de serie Después se le puede agregar, si querés Muchos opcionales Barra de esquí, tolilla, tono de copit Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta es la potencia máxima 90 HP, capacidad para 6 personas La verdad que con esta potencia va muy bien Podría ir con una menor también Pero yo, a mi gusto que yo tengo una Con un 90 va perfecto Tiene un consumo, con esta lancha, este motor Consumo óptimo Estamos entre 8 y 10 litros A 3.800 vueltas Velocidad crucero La verdad que eso es increíble Cargado y todo La verdad que la lancha responde muy bien Después de haber escuchado al chino Jare y conocer todo acerca de esta embarcación Este es el momento de las conclusiones de Esloras Esta Canestrari 168 está motorizada con un Mercury de 90 HP 4 tiempos Esta es la máxima potencia para esta lancha Vamos a ver cómo navega A máxima potencia realmente la lancha se comporta de manera óptima Las prestaciones son altísimas Y ahora vamos a ver desde el aire Y de distintas tomas desde el agua Cómo navega y cómo dobla y cómo se desliza la Canestrari 168 Tiene mucho espacio Es muy cómoda Es económica en el momento de navegar Si querés viajar Si querés llevarla en un trailer Es liviana Es accesible La podés bajar en los lagos La podés bajar en un río La verdad que yo la veo muy cómoda Y segura Que es lo más importante ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Finalizada la navegación Después de haber probado esta Canestrari 168 en el río Luján Y en varios lugares también de la primera sección del Delta Pasamos ahora a las conclusiones finales de Esloras Los cuales comienzan con las características más importantes de esta embarcación Su eslora es de 5 metros Tiene una manga de 2 metros 25 Su puntal es de 1 metro y cala 34 centímetros En cuanto al peso es de 350 kilogramos Tiene una carga máxima de 620 kilogramos Una potencia de hasta 90 HP Su carga de combustible es de 80 litros Y tiene una habilitación de 6 pasajeros Se trata de una lancha que está construida Sin nada de madera Y con la particularidad que está conformada Solo por 3 piezas Casco, plafón estructural Y contracubierta Al unir y pegar estas 3 partes Se conforman una monopieza Haciendo que estructuralmente La lancha sea muy rígida Sólida Y resistente Esto hace Además de ofrecer Una navegación más serena Y confortable Una mayor vida útil A lo largo de los años del carro Tiene un diseño moderno De líneas redondeadas Y colores vibrantes Presenta un aspecto No habitual para estas latitudes Gracias a su muy generosa manga De 2 metros 25 Ofrece un amplísimo cockpit Totalmente integrado Entre la parte de atrás Y la proa La configuración de asientos Se compone de 3 en popa Los de open en proa Y la butaca del timonet Además En babor El asiento tiene un respaldo Que cambia de posición Y de esa manera Se puede usar Tanto de un lado Como hacia el otro El puesto de mando es cómodo Con holgada posición Para los pies Y aunque la butaca es fija Contiene muy bien el cuerpo Ante la ausencia De parabrisas envolvente La panorámica Desde este lugar Es total En popa Hay 3 asientos más Que hacen las veces de solario Debajo del que está en estribor Viene equipado Con una conservadora Las dos unidades Que navegamos en esloras Estaban motorizadas Con la máxima potencia admisible En este caso Con un Mercury 4 tiempos De 90 HP Un motor de 4 cilindros en línea De 2.1 litros De desplazamiento Y un peso De 161 kilogramos Veamos los registros obtenidos A 3.800 RPM Promediamos una velocidad crucero De 25 nudos Al régimen máximo De 6.000 vueltas Alcanzamos los 40 nudos De velocidad final El consumo A velocidad crucero Está en el orden De los 8 a 10 litros hora Es ágil en navegación Con una buena actitud Y muy dócil a los requerimientos Y muy dócil a los requerimientos Del timón En giro cerrado Responde muy bien No cabita Y ante más exigencias Mejor responde Además teniendo en cuenta Lo que comentábamos De su construcción Estructuralmente Se la siente Muy sólida Para concluir Agregamos que La Canestrari 168 Tiene otra gran virtud Y que es una lancha Muy traileable E ideal para llevarla A distintos lagos Lagunas y ríos Del interior del país